No, chicas, la verdad, sumarme a las palabras de Patricia y simplemente felicitarlas por la disciplina que tienen. Estoy realmente impresionado del nivel de seriedad que le pone Sporting Cristal a todo su trabajo. Las envidio yo, una envidia sana, obviamente, porque hay mucho joven, muchas chicas que quisieran estar en su lugar y les diría que aprovechen este momento, aprovechen esta estructura que tienen en Sporting Cristal y, nada, seguir adelante, es la idea ganadora y que se vienen muchas cosas también a nivel de federación, a nivel de fútbol argentino en el Perú, este y el próximo año, así que, nada, simplemente felicitarlas de nuevo, gracias por darnos este espacio y gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.